Mi nombre es Alexander Ramírez Duque, soy el gerente general de ESEF para Colombia. Nosotros nos encargamos de todo lo que tiene que ver con la administración y la seguridad informática en el país. En Latinoamérica tenemos un laboratorio de investigación, el cual a través de los especialistas en seguridad informática que tenemos allí, tuvimos la oportunidad de analizar información que en este momento está siendo utilizada por los ciberdelincuentes para robar información en el sector salud. Toda la investigación nos arrojó que muchas empresas dedicadas a los servicios de salud en el país están siendo expuestas y son vulnerables al robo de información confidencial o sensible de estas entidades. En ese caso lo que principalmente hacen los ciberdelincuentes es atacar a las entidades que prestan servicios de salud. ¿Cómo lo hacen? Roban información o cifran la información de los pacientes o historias clínicas o tratamientos. Entonces el momento en el que el especialista de la salud quiere acceder a esa información no lo va a poder hacer. ¿Qué hace el ciberdelincuente? Le pide un rescate o una extorsión a la entidad de salud. Le dice ¿Quieres recuperar la información? Págueme un dinero y yo le doy una clave para que usted nuevamente pueda acceder a esos archivos confidenciales a los que usted necesita acceder. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!